Sí, primero que nada decir que desde hace muchos años la Organización Mundial de la Salud declaró al segundo jueves de octubre el Día de la Visión con el objetivo justamente, como vos decías, de concientizarnos de la importancia de cuidar nuestros ojos. Todos los años tienen consignas diferentes, justamente este año la consigna es amar nuestros ojos en el trabajo, hace hincapié en lo que tiene que ver con la cuestión laboral, que obviamente nos afecta a todos de una u otra manera. Es importante también decir que en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de 180 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual. Y eso es muy importante decirlo porque hay un 80% de esas millones de personas que tienen algún tipo de patología que es prevenible. Entonces, acá es donde viene la importancia de no solamente cuidarnos, sino de hacer los controles pertinentes. Con lo que respecta al trabajo, como bien decías, yo siempre hablo de la parte de los chicos, con el cuidado que tienen que tener con el tema pantalla y demás, pero no es algo que no afecte a los adultos, al contrario, hoy en día desde trabajos como oficinista, donde está mucho tiempo delante de la computadora, de pantalla, con mala iluminación, hasta personas con oficio, como puede ser un carpintero, un herrero, o hasta un trabajador rural, es importante tener en cuenta todas las medidas que tenemos que llevar a cabo para proteger nuestros ojos y cumplir con los controles que son recomendables a diferentes etapas de la vida. Cuando usted habla de esos 180 millones de personas, con alguna patología, hablamos de cualquier tipo de patología, puede ser un astigmatismo, una miopía, ¿eso ya es una patología? Todas las patologías que disminuyen la visión, afectan de alguna manera, no significa ceguera de ese porcentaje, solamente un 20% es, como conocemos, ciego total, pero otras personas tienen lo que puede ser desde una catarata, simplemente una catarata que tiene una solución, pero que en muchos lados del mundo, sobre todo en países de subdesarrollo, para una persona llevar a una cirugía de catarata es muy difícil, pasando por lo que es la detección de glaucoma, tratamiento de este mismo, o simplemente el uso de lentes o ambliopía, como es en los chicos, que es muy importante detectar también a tiempo, pero que, digamos, son prevenibles muchas veces con cosas tan sencillas como un lente, o con un ejercicio de parche, o con una cirugía, pero que alrededor del mundo no todos los países tienen la misma posibilidad. Y nosotros tenemos que pensar en toda nuestra población y en qué acceso tiene a la salud ocular. Por suerte, en nuestra ciudad tenemos varias clínicas muy buenas, tenemos la parte pública también que tiene servicios de oftalmología, o sea que en nuestra ciudad, en nuestra localidad, no tenemos excusa para no ir al oftalmólogo.